cómo cambiar la fecha en samsung galaxy note 3 si quieres cambiar la fecha en tu note 3 y no sabes cómo lo puedes hacer en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar que son sencillos para que puedas cambiar la fecha como hago en todos los vídeos del canal lo voy a explicar de manera rápida lo primero que tienes que hacer es buscar la aplicación de ajustes cuando encuentres ajustes entra dentro ahora en el menú superior tienes que ir al apartado de general y aquí tienes que buscar fecha y hora entra dentro desactivas la opción fecha y hora ya que si tienes esta opción activada y tu teléfono tiene internet directamente pondrá la fecha que es entonces desactivamos esta opción y le damos a definir fecha aquí simplemente poner la fecha que tú quieras y le das a aceptar y ya lo tendrías hasta la próxima